La Liga de Arabia Saudita fue sin duda una de las protagonistas de este último mercado de verano. Gastaron casi mil millones de euros en fichajes y hoy te presento en este video los 10 fichajes más caros de, en este caso, la Liga de Arabia Saudita 2023-2024. Bueno, la verdad es que muchos futbolistas están optando ya por ir a esta Liga debido a que obviamente les pagan bastante dinero, partiendo también desde la llegada de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, las cosas fueron fluyendo. Hoy vamos a hacer el repaso por estos 10 fichajes más costosos del último mercado. Amigos, sin más dilación, iniciemos. En la posición número 10 se la lleva Sadio Mané, el futbolista que abandonó las filas de Bayern de Múnich para llegar a Al Nasser, donde se encuentra Cristiano Ronaldo. Llegó a cambio de 30 millones de euros, una cifra bastante aceptable, y de esta manera el futbolista abandonó las mejores ligas para llegar a Arabia. En la posición número 9 nos encontramos a Riyad Mahrez, el ex-Manchester City. Luego de haberlo conseguido todo, Champions League, Premier League, Copa y grandes cosas, el argelino decidió irse a la Liga de Arabia por 35 millones de euros, al equipo de Al-Ali, un equipo que también logró cerrar grandes incorporaciones y es el noveno fichaje más costoso. En la posición número 8 nos encontramos el fichaje de Gabri Veiga. El futbolista contaba con una cláusula de 40 millones de euros, por lo que el equipo de Al-Ali también decidió irse a la carga por este futbolista. A pesar de que tenía todo hecho con Napoli, le ofrecían mucho más sueldo y así llegó a la Liga de Arabia. En la posición número 7 nos encontramos ahora a Sergei Milinkovic-Savic, el centrocampista que jugó para la Lazio bastante tiempo. Lo querían grandes equipos como Juventus, Liverpool, entre otros en Inglaterra. Bueno, terminó yéndose a Al-Hilal. Por una cantidad de 40 millones de euros se concretó la transacción y el séptimo de esta lista. En la posición número 6 nos encontramos el refuerzo que cerró el equipo de Al-Ithihad, el último campeón de Arabia Saudita y donde también se encuentra Benzema y Kanté. Bueno, ficharon a Fabinho. El brasileño llegó a cambio de 46,7 millones de euros. Un fichaje muy importante. Lo sacaron de Liverpool. En el puesto número 5 ahora tenemos otro refuerzo de Al-Hilal. Y ahora estaríamos hablando sobre el delantero centro Mitrovic, el serbio que estaba teniendo temporadas muy destacadas en Inglaterra con Fulham, manteniéndose en las primeras posiciones de goleo. Terminó yéndose a este equipo por la cantidad de 52,6 millones de euros. Pasamos con la posición número 4. Y ahora nos encontramos a Rubén Neves, otro fichaje de Al-Hilal, el más activo en este mercado en Arabia. Bueno, pues el futbolista portugués dejó Wolverhampton para llegar a este club por la cantidad de 55 millones de euros. Un futbolista que incluso era buscado por Barcelona y otros grandes de Europa. El puesto número 3 de esta lista, otra vez Al-Hilal. Y ahora estaríamos hablando de Malcom, brasileño que llegó procedente de Zenith a este club por la cantidad de 60 millones de euros. Bastante recordado porque estuvo jugando en Barcelona algún tiempo. Luego fue traspasado a Zenith de Rusia y ahora lo traspasaron a Al-Hilal. En la posición número 2 nos encontramos a Otavio, el futbolista portugués que llegó para jugar junto a Cristiano Ronaldo, procedente de Porto, por la cantidad de 60 millones de euros. Este futbolista no tenía ni la mitad de la evaluación de esto que pagaron por él, pero decidieron llevárselo y está aquí en el puesto número 2. Y el más costoso que tenemos en esta lista, el fichaje de Neymar Jr., el futbolista brasileño que abandonó las filas de Paris Saint-Germain para llegar a Al-Hilal. Y lo hizo por la cantidad de 90 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más costoso de este mercado de la Liga de Arabia Saudita. ¿Tú qué opinas sobre estos números? ¿Tú qué opinas sobre estos números?